Desde el Ayuntamiento de Albacete se ha comenzado a dar solución al primer punto negro a subsanar en materia de seguridad vial que había en su escala de prioridades, en concreto el cruce de la carretera de Murcia con el camino de entrada a la base aérea de los Llanos hacia un sentido y con uno de los accesos al parador nacional hacia el otro. Desde 2004 ha habido más de 16 accidentes, de los cuales ha habido dos personas fallecidas, cuatro o cinco muy graves y 27 leves. Quiere decirse que desde luego tiene datos más que suficientes para ser considerado un punto negro, estamos hablando desde el 2004. Datos muy negativos que venían dándose igualmente en años precedentes a 2004. Las peticiones de solución eran pues muy abundantes y el asunto ha sido rápidamente desbloqueado por expreso deseo de la alcaldesa, haciendo frente sin mayores problemas a algunas cuestiones de justiprecios. En poco tiempo este cruce dará paso a una rotonda de 30 metros de diámetro interior y 50 de diámetro exterior, con todas las garantías de seguridad. Es lo que implica el tener que disminuir la velocidad, tener que hacer, como mandan las normas de circulación, pues los consiguientes cedas al paso y entonces evitar pues todo lo que sucedía aquí, que es que aquí era pues un poco, si me permiten, pues unas entradas y salidas sin ley, entre comillas, por Dios. Y entonces ahora lo que vamos a hacer es una rotonda, como exigen las normas de seguridad vial. El tránsito de vehículos por ese punto es grande a diario y uno de los colectivos que más había demandado una solución era el de los trabajadores de la base aérea de Los Llanos. En la base trabajan más de mil personas, lo que significa mil familias con las visitas. Aparte luego el tránsito que tienen los cursos del TLP, que como saben ascienden entre 600 personas y vehículos. Con lo cual hacer ya un desdoblamiento y que sea realmente una rotonda con sus normas de circulación es una mejora de seguridad yo creo que muy conveniente y muy aceptable. Y agradezco, repito, mi agradecimiento a todo el pueblo de Albacete por tomarse tanto interés. Atendida pues su demanda y la de muchos otros, pronto esa nueva rotonda se convertirá en el primer sello distintivo de la propia base aérea. Esta rotonda pues queremos que tenga un elemento ornamental que sea alusivo a la base aérea, nuestra querida base aérea. Estamos estudiando, hemos visto varias, pero nos encontramos con las limitaciones que nos pone la ley de carreteras porque como saben ustedes pues tienen que ser elementos que no distraigan la circulación. Pero lo que sí que queremos desde luego vamos a hacer algún proyecto que cumpla todos esos requisitos pero ya digo que lo que queremos es que sean algún elemento alusivo desde luego y en homenaje, por qué no decirlo, a nuestra querida base aérea. Las obras realizadas por la empresa Hermasán Constructora supondrán una inversión de 156.800 euros para el ayuntamiento. Comenzaron el pasado día 5 de este mes y se espera estarán finalizadas para el próximo 4 de febrero.